¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Cristo reina Cristo reina Cristo reina Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Sabías que? La solemnidad de Cristo rey del universo cierra el año litúrgico en el que hemos meditado todo sobre la vida de Jesús, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Jesús. Este domingo iniciamos la semana 34 del tiempo ordinario y celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y escucharemos el Evangelio según San Lucas 23 del 35 al 43. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte, ¡Habla Jesús que también te escucha! El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían Si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía Este es el rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros Pero el otro lo reprendió diciendo No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos Pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen Y añadió Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí Jesús le contestó Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Cristo es un rey servidor que se olvida de su propia angustia y de su propio miedo para entregarse al reinado del Padre Seamos buenos servidores de Cristo Y hagámoslo con mucho amor Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Néstor y un Ave María Por todos los niños que están en los hospitales ¡Sé feliz! Pase bien Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!